Una noche más Hola, hola, hola Y copas de más Ah, estás muerto Tú no me dejas en paz No, él está muerto Aunque sé que no debo Eh Estás full fucking muerto Pensar en ti, bebé Pero cuando ve En tu nombre, en tu cara En tu pelo Doscientos viejos, no even close